... ...que vamos a desarrollar durante toda la semana... ...que comenzó el pasado viernes... ...vinculado a la primera semana por la Igualdad... ...el Partido Popular de Linares... ...implicado al máximo desde siempre en estas actividades... ...vamos cada año intentando ir sumando nuevas actividades... ...y cada año aumentando el número de participantes... ...en nuestras actividades con la línea básica... ...de intentar paliar, contrarrestar todas las dificultades... ...en su inmensa variedad que tienen las mujeres en la actualidad... ...no sólo en nuestra sociedad española sino en todo el mundo... ...y por eso queremos expresar desde el Partido Popular de Linares... ...de forma alta y clara... ...que desde que existan en el mundo desigualdades estructurales... ...que están atenazando el desarrollo individual de las mujeres... ...habrá paneles a nuestra espalda que reivindiquen la justicia... ...desde que existan en el mundo mujeres que sufran la ablación... ...habrá paneles a nuestra espalda... ...desde que las mujeres estén sufriendo la prostitución obligada... ...habrá paneles a nuestra espalda... ...desde que las mujeres estén sufriendo la brecha salarial... ...y laboral que están sufriendo... ...habrá paneles a nuestra espalda... Desde que la desigualdad salarial siga campeando o campando a sus anchas por España, seguirá habiendo paneles a nuestras espaldas. Mientras que sigan mujeres siendo casadas obligatoriamente con parejas no deseadas, seguirá habiendo paneles a nuestras espaldas. Desde que se sigan produciendo desigualdades vinculadas a la conciliación entre la vida familiar y laboral de las mujeres, habrá paneles a nuestras espaldas. Y ya en lo concreto, en lo que nos envuelve, mientras que en la provincia de Jaén la brecha salarial de las mujeres siga siendo un 18% menor al de los hombres, seguirá habiendo paneles a nuestras espaldas. Y desde que las mujeres tengamos que trabajar 48 días más al año para igualarnos con los salarios y el trabajo de las mujeres, habrá paneles a nuestras espaldas. Esto se ha conseguido mucho en estos últimos años, pero como aún nos quedan muchísimas cosas por hacer, el Partido Popular de Linares seguirá poniendo sistemáticamente paneles a las espaldas que reivindiquen la igualdad real de las mujeres. El día, concretamente, internacional de la mujer. Desde esa perspectiva, me van a permitir que ponga fundamentalmente en valor lo que significan datos que yo creo que deben poner encima de la mesa una reflexión para la consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres que hoy más que nunca, desde el propio Partido Popular de España, de Andalucía y de Jaén, reivindicamos. Estamos hablando de que hoy la brecha salarial en el conjunto de la media española significa que los hombres ganan un 24% más respecto a las mujeres. Estamos hablando de que en puestos de dirección y en puestos gerenciales el 62% son hombres y el 38% son mujeres. Estamos hablando de que cuando nos circunscribimos al ámbito del mundo rural del que tanto sabe y conoce la provincia jiennense no hay una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres no solo en la búsqueda de un empleo sino también en un plan de igualdad de oportunidades específicos del mundo rural que precisamente delimite y establezca claramente lo que debe ser la consecución de esa igualdad real entre hombres y mujeres. Por eso quiero poner en valor que queda mucho por hacer pero también quiero hacer una reflexión en voz alta de lo que ha sido el compromiso del Gobierno de España del presidente Rajoy a lo largo de los últimos años en lo que es la defensa de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. En ese sentido, el plan concretamente de igualdad de oportunidades aprobado en una vigencia 2013-2016 ha destinado 3.127 millones de euros para la consecución poco a poco de esa igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Es importante destacar el dato que el 70% de esa consignación presupuestaria por encima de los 2.000 millones de euros han ido fundamentalmente orientado a dos ejes estratégicos que son empleo y formación al mismo tiempo que acompañado de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. E igualmente, quiero también poner en valor lo que significa que la consecución de esa igualdad real tiene que plasmarse en el ámbito del paquete legislativo que desde el visto ámbito hemos legislado desde el Gobierno de España a través concretamente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Permítanme que felicite al Partido Popular de Linares por esta magnífica iniciativa que sin lugar a dudas vienen desarrollando año tras año y donde quieren acercar lo que son las propuestas de la formación política para poner de manifiesto un proyecto político que lucha por esa igualdad real y por esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Queda mucho camino por andar, queda mucho camino por recorrer, pero no es menos cierto que hemos sido siempre un proyecto político comprometido y ahí están los datos desde el Gobierno de España con nuestro presidente Mariano Rajoy a la cabeza que hemos destinado recursos en más de 3.000 millones de euros durante los tres últimos años para lo que significan igualdad de oportunidades, para lo que significa reducir la brecha salarial, para lo que significa un plan de igualdad específico en el ámbito del mundo rural entre hombres y mujeres y para algo muy importante, la búsqueda de empleo. Es importante en este momento, y con ello quiero terminar, poner en valor los datos que sin lugar a dudas ponen encima de la mesa lo que significa también la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres a través de tener un empleo, por lo tanto un salario y por lo tanto un proyecto de vida. En el último trimestre del año 15 que acaba de finalizar nos hemos encontrado con que más de 75.000 mujeres han encontrado un empleo. Si cogemos el dato del año anterior, por lo tanto la tasa interanual, 254.000 mujeres el último año en España han encontrado un empleo. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando también por esa igualdad real, por esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres, dotando de mejores oportunidades laborales, de conciliación de la vida familiar y laboral, por supuesto de desterrar la racra de la violencia de género que nos avergüenza a todos y todas y por supuesto poner encima de la mesa planes específicos que con sentido de Estado igualmente susciten lo que tiene que ser el consenso y la unanimidad de las fuerzas políticas porque es una tarea de todo la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres. Gracias. 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 Gracias.